¡Más grande, más grande! ¡No! ¡Más! ¡Más! ¡Ya, no, también! ¿Me parece que no trae ningún muñeco? ¡Ay, yo quería empanadas! ¡No, no, no, no! Estamos en el partimiento de la rosca. ¡Yo quería empanadas, le digo! ¡Ay, yo! Porque yo nunca salvo. ¡Cóntale, alma! ¡Cóntale, cóntale, cóntale! ¡Cóntale, cóntale, cóntale! ¡Hasta acá! ¡No! ¡Son los tamales o los chones! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Hasta acá, hasta acá! ¡Porque nos toca de panadas! ¡Dale, dale! ¡No, más grande, tú! ¡Más grande, más grande! ¡Más grande, más grande! ¡Más grande, más grande! ¡No, hasta acá! ¡Ésole! ¡Y! ¡Críe! ¡Pártelo, pártelo, pártelo! ¡No! ¡Oye! ¡Está, chamaco! ¿Qué es? ¡Esta cosa es un muñeco! ¿Cuándo les gustó esa? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Era de la voz de la madre! ¡Ay, qué treposo! ¡No! ¡Era de tuyo! ¡Te lo vete y se sigue! ¡No! ¡No lo tires! ¡No! ¡No! ¡Si es tuyo no! ¡No! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Esta ya la lucha! ¡Ya está grabado, eh! Ya que ha grabado que me falló chanar. No, no me lo pusiste. Tú lo pusiste. Rosca. Rosca. ¿Qué? Rosca. Pero ven acá, porque... No, cállate que le va a cortar. ¿Me corto? No. Hasta acá. ¡Ay, ahora! ¡Trabajo de aquí! ¡Trabajo de aquí! ¡Está el chamaco! ¡No! ¡Ah, wey! ¡Qué, qué, qué! No, no voy, no voy! No sé qué. No, wey, es que tiene machidos, wey. Machíita... ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo están? ¡Hola, papi! ¡Hola, Wicho! ¡Hola! ¿Por qué no me saludan? ¡No me saludan! ¡Hola, Wicho! ¡Salúdenme! ¡Salúdenme! ¡Feliz año! ¡Papitas! ¡Papitas, salúdanlas! ¡Papitas! 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 ¡Papas, corto! ¿O te lo corto yo? ¡Quiero tacos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Quiero tacos! ¡Córrele, compas! ¡Saluda! ¡Pep! No me grabe, no me grabe. ¿Y yo? No me grabe. No, no me grabe. Bueno, yo... Ahí va Doña Anita. ¿Aca? Güey, papá, ahí va Doña Anita. No, gracias. Ahí mismo. ¡Párate! ¡Párate! ¡Te estoy ocupando las caseras! No tenías nada de... de rayas, güey. Las piernas eran derecho o al revés, no tenías que ver, porque el rayado siempre va al mismo. Si tenías tu bala, güey, tu puta bala que echaste ahí, no pegaste. ¿Cuál bala que echamos? Gracias. Mirá, ¿quienes luchado la culpa? No, no, no. Yo dije que allá estaba dorado. Ah, pues ya saqué, güey. Estaba normal que todos lucharon. También se pueden luchar tiros allá adentro, güey. Tú, güey, güey. No te lo piensas tú, güey. ¡Pero polinesios!